Hola amigos los canarios, hola amigos de youtube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pero que bien, como siempre. Como siempre digo en este canal, subo los buenos, los malos, y siempre hay muchas veces que se un poquito de autocrítica. ¿Por qué? Porque si con estos fallos que yo he cometido, os puedo ayudar a ustedes, pero que sobre todo es para mí mismo. Por eso me doy por satisfecho, porque lo que intentamos es fallos, errores, trompezar, si yo trompezo, lo comunico y ya está. Y para eso estamos aprendiendo, que nadie lo sabe todo, ni nadie es maestro de nadie. Todo el mundo aprendemos de todo el mundo. Y esto para mí una lesión de autocrítica, es decir, autocrítica porque hay que ver los fallos de uno mismo, como siempre digo. Os voy a empezar por los fallos, los 5 grandes fallos que he tenido yo en la muda de este año. Primera, la muda del 2017. Sobresaturar voladero, por eso este año, que todo está pensado, he decidido poner 7 paros, como máximo 7, en una voladera de metro, para ir controlando el discocho hecho yo, menos competitivo, más tranquilidad para los padres, le harán una mejor muda y mucho más controlada que tenerlo en otro voladero. Este es lo que nos da aquí. Aquí estoy controlando los progenitores de este año, para el año que viene, los estoy controlando y están ya aclimatados. Es muy importante, escuchar aclimatación al aviario, al entorno. Harán la muda aquí y le harán mucho mejor porque están adaptándose a este clima. Ahora, segundo fallo, comprar demasiados ejemplares, serio, este año me he ido seleccionando a mover los paros, pero he comprado demasiados ejemplares, demasiado, es una cosa que os digo. Si podéis, si podéis comprar, comprar lo que, comprar, pero tened lo antes posible en el aviario, no en última hora como yo he hecho. ¿Por qué? Porque si no se hace una correcta cuarentena, yo vuelvo a decir, aclimatación, aclimatación a vuestro aviario es muy difícil, porque pegar un golpe grande al paro, lo que después trae es muda en vez de cría. ¿Vale? Espero que os sirva. Tercera. Tercera, tercer autofallo, tercer fallo que he cometido para mis grandes. Cría demasiado pronto. Os lo digo de verdad, es un fallo que no tengo yo, tengo mucha gente, porque va a los compañeros, va a los compañeros, y de aquí va el quinto también, este tiene muy relacionado. O sea, los compañeros que empiezan la cría, va a los bichonetos y dice, vamos, no, 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 hay que esperar. Yo además, cuando yo empiece la cría el año que viene, veré este propio vídeo, me veré, para acusarme los fallos que he tenido, y así. Según el aviario donde llevo, se puede adelantar la cría o atrasar. Obviamente yo estoy en semi-exterior, o semi-exterior o exterior, prácticamente. Y yo no puedo adelantar la cría sin criar aquí. No lo sé todavía porque no lo tengo decidido. Cuarto, creo que es muy importante, tener demasiadas paredes. Tengo 100 paredes, pero no es el tenerlas, las tengo súper bien cuidas, pero es mucho tiempo. Por ejemplo, los bebederos, esto de aquí, se pueden tener las paredes, pero el tiempo que le dedicamos. Los bebederos, diariamente, eran una hora y media, desde que empezó la cría el enero, hasta aquí. Cambiando bebederos, y dispiando bebederos, y de todo. El aciclúo ayudaba, y menos más, y menos más, y de todo, y de todo. Pero tener demasiadas paredes, prefiero este año, criar la mitad, por eso estoy cediendo muchos de los paros que estoy. ¿Por qué? Porque voy a criar la menos de la mitad. Y tenerlo más seleccionado, y mejor así. No tener por más paredes, no quiere decir que estén más. No, es por lo descuidado. No quiere decir que estén más cuidados. Ojo, ¿eh? Que mi paro, si yo me tengo que estar a las 5 de la mañana, limpiarlo los limpios. Pero, ¿qué es decir? Que prefiero dedicarle más tiempo, menos pareja, y tenerlo el doble de bien que lo he tenido. Es decir, porque cansa. Yo estoy un poco ya cansado de cría. Me encanta porque esto, me encanta, pero cansa, ¿eh? Todos los días, agua, esto, lo otro, pichones, pareja, huevo, cansa, cansa. Yo lo digo de, y no tendré más 100 parejas, que me va estupendamente ahora, no cuando empecé. Y quinto, el pienso. Voy a resaltar muy, voy a decirlo, el pienso es mejor que el alpiste. Lo vuelvo a decir, el pienso, me lo alpiste, diréis, ¿por qué no el pienso? A la gente, vaya, calla ya, que estamos ya mudas. El pienso, que ahora pondré, mis amigos de la vecina, es muy bueno, muy bueno para clima estable. Es decir, clima estable, no en exterior, ni clima de humedad. ¿Qué pasa con el pienso? No es una crítica al pienso, digo pensando que el pienso es mejor. Pero, para ambientes completamente controlados. Por ejemplo, que tengan la humedad, sobre todo humedad, humedad, humedad y temperatura más o menos controlados. ¿Por qué? Ahora diréis, ¿por qué? El pienso es por otro. ¿Qué pasa? Aquí ha llegado al 100% de humedad. Aquí. Ni máquina ni nada, 100% porque vuelvo a decir que está en clima. Esto es semi, semi abierto. Es decir, esto está, por eso ahora menos neón, se ha puesto el clima neón y los pájaros es otro pájaros. Y aparte, el cuidado que le ha dado, el tratamiento, ¿qué pasa? El hongo atacado a muerte. A muerte, a todo, ¿eh? A muerte. ¿Por qué? Porque hace poroso eso y se ponía ratio. No duraba. Por eso el pienso, lo recomiendo a gente que tenga el clima estable. Vado mi experiencia. No que son hipócritas en la... Vado mi experiencia. Porque primero, cuando yo veo los aviarios, por ejemplo, de mi amigo de Alecina, que desde aquí nos mando un recuerdo a todos. Y a mucha gente veo que los tienen perfectamente incluso mejor. ¿Sabéis? Y ha reventado la cagría. Lo sé, lo sé. De aquí os mando un saludo de bebé. Pero tienen su clima estable. Es decir, tienen un clima estable. No es como esto, que hace frío, hace frío. Hace calor, que hace calor. No, hay yo aquí. Ah, no, no. Está el clima igual. La humedad igual. Y no les pasa nada. Por eso lo he dicho. Recomiendo el pienso para la gente con clima. Y sigo pensando que es mejor. Lo sigo pensando. Estas son los cinco grandes errores que he tenido que veré. Si me iría a otro sitio. Tuviera que adaptar los paros. Otra vez los voy a adaptar al pienso. Es un clima que esté controlado. No aquí que esté en semilibertad. Semilibertad, disculpa. En el exterior. Que están en el exterior. Estamos creando exterior. Corre viento, corre aire, corre de todo. ¿Sabes lo que te digo? Y tiene sus cosas buenas. Y tiene sus cosas malas. Y el pienso a ti es malo. Igual si un clima controlado es lo mejor que os puede faltar. ¿Vale? Una lección. Espero que os guste. Y si por favor ponedme en los comentarios. Mira Juan, pues yo creo que me ha ido mal. Por esto. O Juan, yo me ha ido perfectamente. O hemos tenido tal fallo. Porque así aprendemos todo de todo. ¿Vale? Espero que os guste. Que tengáis buen fitness. Un gran saludo. Y hasta el próximo vídeo. Hasta luego.